Nunca pensé que la convocatoria de un jugador en la selección de Ecuador podía generar tanta controversia. Y es el caso de John Cheboa. Los pongo en contexto. Salió la convocatoria hace muy poquito, dos días, de este jugador, que ahora vamos a explicar quién es y vamos a reaccionar a sus jugadas porque no todo el mundo lo conoce. Y yo reaccioné a la convocatoria como diciendo, perdón que no lo conozca, creo que sin padres de Polonia, algo así, no sé, la gente se enojó conmigo como diciendo que yo tenía que estar informado de lo que subía a mis redes sociales, de que por qué no lo conocía y esto que el otro. Porque aparentemente ahora todo el mundo es periodista deportivo, todo el mundo es investigador, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía que podía llegar a jugar en la selección de Ecuador. Si lo conocías, te felicito amigo. Yo no lo conocía. ¿Qué querés que te diga? Disculpame, yo no lo conocía. Ahora me informé. En ese momento no estaba informado porque apenas salió a la lista, la reaccioné apenas salió y no lo conocía, se rumoreaba en redes sociales de quién era y quién podía llegar a ser convocado, pero no estaba convocado. Ahora sí, vamos a hablarlo, vamos a reaccionar a sus jugadas, vamos a reaccionar de dónde es, por qué puede jugar para la selección de Ecuador. Puesto esto en contexto, vamos a hablar sobre John Sheboah. Es un futbolista de 23 años que su padre es ganés, su madre es ecuatoriana, entonces puede jugar para la selección de Ecuador. Actualmente juega en un equipo de Polonia, pero cuando era más chico, en las inferiores jugó para la selección alemana de fútbol. En fin, Sheboah está convocado por primera vez a la selección de Ecuador. Y acá vamos a reaccionar a cómo juega, vamos a ver alguno de sus goles. Lamentablemente en internet hay muy, muy, muy poco material sobre este jugador. Así que lo poco que encontré, vamos a mirarlo juntos, vamos a ver cómo juega, vamos a ver si es posible que encaje en este esquema del señor Sánchez Vaz y por supuesto que sea beneficiario para la tri. Así que sin más que agregar, suscríbete, dale like, activa la campanita, todo lo que tenés que hacer, hacelo, dale like. Vamos a reaccionar a este jugador. A ver, este video es medio viejo. John llegó a Zamora, se llama, 23 del 6 del año 2000, tiene 23 años. Acá dice, tres nacionalidades, Ecuador, Ganes y Alemán. Dribly, tiene dribbly, juega como extremo, así que podría llegar a ocupar, esto es una pregunta, no lo sé, no soy periodista, ¿podría llegar a ocupar el lugar que deja Gonzalo Plata al no estar convocado? A ver, opa, opa, 15 segundos que había arrancado el partido, ojo, profundidad. Ojo, visión de juego, a ver. Porque no juega de extremo a extremo según lo que estamos viendo, no juega de extremo a extremo, ve como que se tira más para la mitad de la cancha. Mirá el paso que puso, opa. Ah, no, el gol que cerró, ese malo. Vea, ahí sí, está tirado como extremo, ahí podría ocupar el lugar de Gonzalo Plata, y por lo que se ve, es bastante habilidoso. Está bien que este video es viejo, ¿no? Definición, a ver. Bueno, bueno, bueno. Esta definición me parece a mí, a ver, vamos a retroceder, pero me parece que fue media de chiripa. Mmm. Mmm. Claro, acá está jugando para la selección alemana, imagino que serán inferiores. Encarador. Opa, opa. 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 Qué bien. Sí, lo lo dijiste. No, bueno, el gol que se acaba de errar, amigo. Pero el gol que se acaba de errar. Disuasión de pase. Bien. Es rápido, ¿eh? Tiene pinta que es rápido, habilidoso. Después voy a decir mis propias conclusiones, que quizás a algunas personas no les va a gustar. Opa, ahí tiró la boa. Juego a primer toque, esto me gusta, a ver. Pero no puede poner un juego a primer toque como si fuera algo positivo y en el primer toque que hace, erra el pase. No, no les parece extraño eso. Y supuestamente son las mejores jugadas. Pase largo. Aunque estamos viendo un solo partido, es muy difícil. Asistencia. Asistencia. Buena. Buena asistencia. Ahí sí buena asistencia. Hasta el 2020 tenía 112 partidos y 48 goles. Uy, muy buen promedio de goles, ¿eh? Muy buen promedio de gol. Por supuesto, como les dije recién, después voy a dar mi conclusión. Pero vamos a ver los 10 mejores goles. A ver. No sé por qué estarán vertical, pero bueno, a ver. Quizás esto es algo más nuevo. Eso era muy viejo. Muy buen gol, ¿sí? Bien como se sacó la marca de encima ahí. Bien, peleándola ahí. Claro, acá cambia la cosa. Porque el video anterior quizás era más viejo. Ojo. Pero es siempre contra el mismo equipo. ¿Cuántos goles le metió? No sé por qué estarán verticales. Uy, qué golazo. Ese sí fue lindo. Ese fue un muy lindo gol. Pero... Me da la sensación como que... Que nadie lo marca, ¿no? Bien, bien. Bien ejecutado ese. Y lo que pasa también es que los zurdos siempre... Siempre ilusionan. No sé por qué, pero los zurdos siempre ilusionan. Mirá. ¡Upa! Qué bien ahí. Qué bien ahí. Y acá le pega de derecha. ¿Será que domina las dos piernas? Ojo. Ojo si domina las dos piernas. En fin, amigos. Voy a dar mi propia conclusión. Obviamente no se puede juzgar sin antes verlo en la selección de Ecuador. No se puede juzgar por estos videos que acabamos de ver porque son viejos y también son de un solo partido. Por ejemplo, el primer video que vimos, todo el video de un solo partido mostraban jugadas que no eran tan buenas, la verdad. Y contra Hungría. La verdad tampoco es que sea una gran selección. Primero voy a dar lo negativo. Y en este segundo video que vimos, se nota como que no lo marcan tanto. Me gustaría verlo acá ahora cuando venga porque acá el fútbol obviamente es mucho más físico, mucho más de contacto. Y quizás una patada lo levante por arriba. Son solamente hablar por hablar y lo repito. Hablar por hablar para que después no me saquen de contexto y digan que no sé nada, que posiblemente no sepa, que no estoy informado y esto que es lo otro. Ahora, lo positivo. Primero que todo, hay que verlo jugar. Todavía no lo vimos acá. Entonces hay que verlo. No podemos decir si es bueno o malo sin antes verlo jugar acá. Quizás entre acá y la rompe toda y ojalá que pase así. Después, se nota que es un zurdito habilidoso, rápido y con mucha proyección. Entonces eso le puede llegar a venir bien para reemplazar el espacio que deja Gonzalo Plata, que era lo que él hacía obviamente. Habilidoso, rápido y con ir para adelante, encarador. Entonces parece que viene a reemplazar ese espacio este muchacho. Obviamente no hay que compararlo porque no tienen punto de comparación. El zurdito llevó acá, me parece que tiene una muy buena pegada. Es muy rápido, muy habilidoso y hay que verlo en un mano a mano, no sé, contra jugadores de jerarquía. Obviamente va a jugar en una selección, no va a jugar en un equipo, va a jugar en una selección. Enfrente va a tener rivales de selección y bueno, hay que verlo jugar nomás. Me parece que es una gran apuesta del señor Sánchez Vaz. Le puede salir bien, muy bien o le puede salir normal o le puede salir mal. Por supuesto, dentro de las posibilidades, todos queremos que le vaya muy bien. Hay que ver cuántos minutos le da de juego y hay que ver qué tan paciente va a ser la gente en que se adapte al fútbol sudamericano. Recordemos que el fútbol sudamericano no es fácil, no es para nada fácil para nadie. Bueno, necesito que me pongan abajo en los comentarios para ustedes qué les parece este jugador. ¿Puede llegar a funcionar o no puede llegar a funcionar? ¿Le va a ir bien? Todos queremos que sí, ¿no? Pero objetivamente, ¿le irá bien o no? Vuelvo y repito para que se quede claro, hay que verlo jugar. No sabemos cómo juega. Gracias y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau.